¡Ey! Es el amante de la libertad De mi pelo y de ilusionado Con el tiempo inspirado Con su vida es todo el pasado Con un salón a todos mis demás Con la vida grande llegando ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya viene llegando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya viene llegando! A todo el mundo lo interperamos ¡Ya viene llegando! ¡Uno a la vida y primorosa! ¡Ya viene llegando! Somos un solo pueblo Vendrás cantando ¡Ya viene llegando! Quiero ver volar mi bandera ¡Viva Norte! ¡Viva Norte! ¡Viva Norte! ¡Livre! ¡Livre! ¡Livre!